Señores, este es el camino y el día de hoy nos vamos a encontrar con una joyita, con una de esas sorpresas que de vez en cuando el bootleg nos da destellos de esperanza pero el día de hoy si se pasaron de lanza porque, chéquense nada más, acabo de conseguir la figura del Baby Yoda Anarquista no, de verdad está pasadísima esta figura, en una de esas cacerías una vez que me la encontré la vi colgadita y en eso dije wow un Baby Yoda bootleg y una vez que me acerco y lo veo al detalle digo no te pases, o sea esta figura de Baby Yoda Anarquista está genial o sea empezando por los ojos que tiene bastante ahí como no sé, se ve todo terrorífico y sobre todo que tiene su rifle en qué mundo, en qué momento señores de la serie del Mandalorian vimos a Baby Yoda con su AK-47 no lo sé, quizá yo me lo perdí, quizá venía una de esas escenas eliminadas pero el día de hoy lo vamos a revisar y también aprovechando que en estos días se lanzó la nueva temporada del Mandalorian que la verdad promete mucho, yo como fan de Star Wars obviamente voy a estar ahí en primera fila viéndolo aunque lamentablemente aquí en México Disney Plus se estrena todavía en algunos días pero pues como buenos cazarrecompensas que somos, obviamente sabemos cómo ver los primeros capítulos así que pues señores ya lo dijimos, vamos a revisar esta figura del Baby Yoda Anarquista bootleg pero antes de comenzar no olviden regalarme ese poderoso like, suscribirse a este gran canal y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos pues señores creo que ya no hay más que decir, todos estamos ansiosos de ver a nuestro Anarquista favorito así que no se diga más y vamos a meterle lleno a este review a la figura de Baby Yoda Anarquista bootleg y señores ya tenemos aquí sobre la mesa nuestro Baby Yoda Anarquista y les tengo que ser sinceros, sí me da un poquito de miedo abrirlo porque chequense nada más esa mirada penetrante que tiene este Baby Yoda, no lo sé, me da miedo que ahí en la noche se vaya a levantar y me empiece a ahorcar, de por sí si el Baby Yoda original se ve medio perturbador este sí cruza esas barreras pero pues ni modos, ¿qué más podemos hacer? y ahora sí sabemos perfectamente que este viene siendo un bootleg porque desde el apartado de aquí de la etiqueta sabemos que este juguete sí está un poco bizarro, medio perturbador y es que aquí podemos encontrar que dice muñecos, o sea no tenemos nada más ni siquiera nos dice Star Wars, ni siquiera nos dice Baby Yoda dice muñecos y ya con eso sabemos perfectamente que viene siendo un bootleg vamos a proceder a abrirlo porque este Baby Yoda huele a que ya quiere salir de su bolsita para hacer de las suyas y vamos a sacarlo porque les tengo que ser sincero tiene muy buenos detalles, creo que ni Hasbro se luce con esos detallazos ya ni hablemos de Keywords, chequense nada más, vamos a hacer esto para acá y ahora sí Baby Yoda eres libre, puedes hacer de las suyas y vámonos un poquito con esta parte porque híjole ya salió desarmado pero ahorita vamos a jugarle aquí un poquito, vamos a ver qué más nos puede hacer y empecemos un poquito por los detalles porque podemos ver que esta cabeza está pintada a manos así se ve que se siente, de hecho la textura que aquí está todo pintado híjole no tenemos articulación en las manos, eso sí viene siendo un poco decepcionante pero en cuanto a la cabeza sí la podemos girar por completo y por qué tenemos esta piecita pues ahorita nos vamos a ir para allá señores bien, no quieran correr, vámonos con calma porque este Baby Yoda lo tenemos que disfrutar por completo y les digo que tiene su rifle, o sea no sé en qué mundo, en qué momento la persona que estaba diseñando este bootleg dijo vamos a hacer algo controversial vamos a hacer algo diferente, ya lo sé, vamos a ponerle un rifle a Baby Yoda no sé, creo que se lleva el premio, yo creo que merece un aumento o sea en el momento que dijo vamos a ponerle un rifle, eso ya para mí es como de mis respetos porque quién se hubiera imaginado tener un Baby Yoda con tremendo riflesote y no sé, así impone bastante, o sea este es como de híjole compa, aquí en mis tierras mando yo, pero antes que yo, manda mi rifle no lo sé señores, les digo que está medio perturbador este Baby Yoda pero ahora sí vámonos directamente por qué rayos tiene una cosita aquí abajo y si ustedes compraron el Baby Yoda al igual que yo de Amazon que nos costó cerca de 300 pesos les tengo que decir que nos vieron la cara porque Hasbro no tiene la calidad de detalles ni siquiera Figuarts mete este tipo de detallazos en estas figuras ¿están listos señores? abróchense porque van a ver de verdad una figura deluxe ni Hot Toys tiene esta calidad de detalles ¿están listos señores? vamos a ver a nuestro Baby Yoda convertirse en Super Saiyan vamos a apretarle este botón y 3, 2, 1 ¡pum! papá, Baby Yoda lucecitas mágicas o sea, tenemos todavía aquí un Baby Yoda con luces vamos a apagar tantito las luces que tenemos aquí al ladito para que puedan apreciarlo chéquense nada más, uff, no, o sea, Navidad se acercó ya estamos en plena Navidad pero sobre todo los detallazos de este Baby Yoda chéquense nada más, tenemos ahí un detallazo con luces nada más le faltó el sonido pero no sé ustedes, yo pagaría una millonada por este Baby Yoda no es cierto señores, no pagaría ni más de 50 pesos que fue lo que me costó, pero estos detalles de verdad hacen que el bootleg sea una pieza de colección, sea una pieza completamente particular por eso creo que nos encantan muchísimo los bootleg por este tipo de detalles ¿quién se hubiera imaginado en primera un Baby Yoda con un rifle y segunda un Baby Yoda luminoso? no lo sé, no sé qué pasa por las cabezas de las personas que hacen los bootleg pero tenemos que agradecerle que gracias a ellos tenemos esta calidad de piezas vamos a regresar ahora sí un poquito a las luces porque ya Baby Yoda, ya muchas luces pero todavía falta mucho que aquí achacarle vamos a apagar las luces, no vaya a ser que se nos acabe la pila y pues esto viene siendo nuestra figura de Baby Yoda imagínense nada más, un niño le pide a su papá papá, papá, cómprame un Baby Yoda ahorita que está popular por todos lados que vemos en todas las jugueterías peluche, bastante mercancía de este personaje y el papá es así como de, bueno, creo que me dijo un monito verde raro pues este Baby Yoda yo creo que le va a gustar imagínense nada más de la reacción de ese niño así como de papá, ¿por qué mi Baby Yoda tiene un rifle? y segunda, papá, ¿por qué mi Baby Yoda tiene lucecitas mágicas y raras? y es así como de, pues, ni modo, vamos a ser al Baby Yoda norteño y pues ya el niño en vez de ponerse a jugar a batallas norteñas por la carnita asada eso no lo sé señores pero en conclusión, esta figura del Baby Yoda ahora creo que no podemos decir que es un gran bootleg es un gran bootleg en el peor sentido de la palabra pero creo que eso es lo que nos maravilla tanto lo que me hace tener estos videos creo que me encanta hacer estos videos con estas figuras sobre todo por las reacciones nunca sabemos qué nos vamos a encontrar con un bootleg pero pues este Baby Yoda norteño anarquista nos hizo el día, creo que nos hizo el mes y nos prepara ahora sí para meternos de lleno con la nueva temporada del Mandalorian capaz, y esto es un spoiler y en la segunda temporada lo vemos con un rifle así como de así de, ese es tu camino pero mi metralleta marca por acá papá, 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 está increíble esta figura señores, déjenme saber en la caja de comentarios a ustedes qué les pareció este Baby Yoda norteño lo comprarían, no lo comprarían o simplemente es una figura que dice no guacala Luis, esa figura apesta ya lo saben, déjenmelo acá abajito en la caja de comentarios y con gusto los voy a estar leyendo pues señores, ahí tienen esta figura la verdad un poco perturbador queda perfectamente para un top 7 juguetes terroríficos perturbadores que jamás vas a conocer en tu historia que nunca tienen que regalárselo a los niños queda bastante cool pero señores, esta figura la verdad me hizo el día espero también ustedes se la hayan pasado muy bien y si así fue no olviden regalarme ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos señores, quisiera hacerles una gran pregunta y es que como saben yo soy gran fanático de Star Wars lamentablemente como muchos han dicho Star Wars ya pasó de moda así como de ya chual con Star Wars pero a mí me gustaría generar contenido de Star Wars tanto de reviews hablar un poquito de la serie del Mandalorian así que ustedes apóyanme en este momento señores, déjenme saber acá abajito en la caja de comentarios si les gustaría que tuviéramos más contenido de Star Wars porque créanme que yo sería la persona más feliz del mundo en hacer más videos sobre Star Wars pues señores, de mi parte ha sido todo les agradezco mucho por quedarse hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!